¿Quieres vivir como yo? ¿Tener una mansión en la playa? ¿Como yo? ¿El coche de tus sueños? ¿Como yo? ¡Busca en tu trastero! Tus viejas VHS pueden valer millones. ¿Eres pobre? ¡No seas pobre! Si quieres encontrar el éxito en la vida y que te lluevan los millones, quédate en este vídeo. Te voy a contar cómo. ¡Comenzamos! Vale, ya. Corta, corta. Ya hemos terminado. Vale. Nada, muchas gracias. Dame el micro. Toma. Oye, tío, yo tengo la sirecita en mi casa. ¿Por qué sabe? No, no, si esto no vale una mierda. No, no, no te preocupes. ¿Qué te preocupes? ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas retro. Por si no lo sabías, en tu trastero puedes tener millones de euros echándose a perder. significa eso que yo que tengo todas las vhs de disney soy millonario y no lo sabía y estoy aquí pasando hambre como youtuber bueno pues de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy porque por lo visto últimamente quien tiene una vhs como ésta tiene un tesoro que vale miles de euros sí sí miles que digo miles decenas que digo decenas no no vale no vale nada sintiéndolo mucho vamos a desgranar el problema que ha habido estas últimas semanas con el tema de las vhs de disney donde se nos está diciendo en todos los lados en medios de comunicación incluso que esta cinta del rey león vale 60.000 euros como podemos ver si entramos en cualquier página de compra venta estamos viendo verdaderas locurazas en wallapop sin ir más lejos si escribimos el rey león vhs podemos ver pues cosas tan dispares como 600 euros 100 euros 50 euros y la que nos ha traído el caso es esta de 60.000 euros 60.000 euros por un vhs de el rey león dice que es original solo ofertas serias y dice que está en perfectas condiciones en lo de solo ofertas serias bastante poco serio la verdad y vemos que es de alicante de aquí de mi zona pues yo creo que lo mejor va a ser ponerlo en favorito porque me ha gustado mucho este anuncio mirad que aquí tenemos otra por 11.000 euros 11.000 euros el vhs del rey león también dice que está en perfecto estado ningún golpe ningún arañazo bien eso está bien y también en alicante vamos a ver qué más hay por aquí vale aquí tenemos precios más normales 25 30 45 pero nos vamos ahora a 1.200 cómo es posible esta gran diferencia entre el mismo artículo 1 por 25 o 50 euros y luego burradas como esta 1.200 11.000 o 60.000 euros que está pasando dice que es de walt disney muy bien ok película del rey león buen estado procedente de mi colección particular su colección particular seguramente haya sido los últimos 20 años su trastero aquí tenemos 2 a 3.000 3.000 euros precio negociable y tan negociable vhs el rey león de disney de elche también aquí en alicante y bueno pues 45.000 2100 euros mil euros esto se nos está yendo de las manos en buen estaso 45.000 euros y no me molesto ni en escribir bien el artículo 6.000 euros primera edición como si fuese algo súper especial primera edición ojo en su embalaje original o sea su balaje es que lleva la caja no es que esté presentada con los papeles intactos edición limitada ojo edición limitada también vamos a ver qué significa edición limitada para disney un poquito más adelante a tenerse gente poco seria poco serio ya me parece a mí el anuncio directamente 350 euros 200 2350 es que viendo todo esto hasta las que nos están pidiendo 6.000 euros parecen baratas edición especial del rey león 6000 euros pero porque si la edición estándar vale 60.000 la especial vale 6.000 no lo entiendo la foto movida que es que están pidiéndote 6.000 euros por un vhs y no se molestan ni en hacer bien la foto 50 euros y al lado una de 40.000 y normalmente los que piden estas cantidades son personas que tienen cero productos y cero valoraciones o sea que en su vida han tenido una cuenta de igual a pop y se ve que han visto estas noticias que comentábamos antes y han dicho pues yo también 15.000 euros el rey león primera edición a ver qué nos dicen aquí en esta descripción ojo la mayoría de películas anunciadas no son originales vaya vaya la original es esta se trata de la primera edición con número de serie 12 9 7 7 12 9 7 7 pues te digo una cosa será que la mía también es original porque mira 12 9 7 7 vaya o sea que la tuya es única no no es que todas las del rey león tienen esa referencia porque la referencia que disney le dio a esta película el carcasa de abs que hablar utilizado únicamente en las primeras versiones además contienen su tener los folletos de publicidad bueno a ver esta persona lógicamente está intentando darle valor adicional a chorradas o sea el número que llevan todas y a la caja la caja de plástico abs como veis hay un sinfín de precios cada cual más loco que el anterior y bueno nos encontramos muchos que pone un euro vale vamos a comentar ésta que dice un euro se escuchan ofertas serias ok vale pues vamos a ver por cuánto tiene pensado venderla no 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 bueno pues como estáis viendo todos estos precios el motivo de poner este tipo de precios a esta cinta de vídeo no es otro que el me han dicho, me han comentado o sea, tengo esto guardado en mi trastero desde hace 20 años y como de repente he visto que vale 15.000 o 20.000 o 60.000 euros, lo que tú quieras pues yo también me quiero sumar al carro de a ver si me pego unas vacaciones buenas o me retiro de trabajar con mi colección de cintas de vídeo pero vamos al fondo de la cuestión, de dónde viene todo esto, por qué la gente está pensando que tiene oro cuando en realidad no tiene nada pues para averiguarlo primero os quiero presentar, aunque seguramente lo conozcas, a un tuitero llamado Chromic Brook, el cual hace unos días hizo un hilo en su cuenta de Twitter que os dejo por aquí en la descripción en el que nos lo explica muy bien, este hilo en el que explica cuál es el origen de todas estas noticias que están saliendo últimamente pues me han ahorrado un montón de trabajo la verdad, hablé con él, le pedí permiso para usar su hilo para poder hacer este vídeo y nada, me dijo que adelante que incluso me dio las gracias porque dice que hay muchos medios digitales periódicos digitales y articulistas que han cogido su hilo lo han copiado y lo han pegado en su página de noticias y pues nada han generado una noticia a partir del trabajo que hizo Chromic Brook y ni le han nombrado ni nada así que pues como eso de coger el trabajo de otros y pasarlo como propio está muy feo yo desde aquí pues quiero agradecértelo y quiero pues eso mencionar que la investigación que vamos a ver a partir de ahora en este vídeo está sacada de lo que ha hecho Chromic Brook en su hilo de Twitter periódicos digitales eso está muy feo eso está muy feo os dejo el link de su hilo en la descripción del vídeo y me gustaría que fueseis a hacerle por lo menos un RT según nos cuenta Chromic en su hilo todo esto empezó en 2016 cuando en la web Tech Times un artículo decía que las películas de Disney que lanzaron entre 1988 y 1993 tenían un valor de varios miles de euros ¿todas? no todas no solo las que tenían este símbolo el símbolo Black Diamond símbolo que lucían estas VHS en su carátula y que significaban que eran una edición limitada pero claro limitado para Disney ¿qué es? pues limitado son millones de copias literalmente cada niño del primer mundo tenía en su casa tres VHS de Disney por lo tanto delimitado poco así que no tu cinta VHS del Rey León no vale miles de euros y menos la tuya que es versión española y que no tiene ningún símbolo Black Diamond en su lomo pero ¿cómo es posible que en la redacción de Tech Times en Estados Unidos llegasen a la conclusión de que las VHS de Disney valían esa burrada? pues porque meses antes en Ebay se había subastado la primera copia facturada del libro de la selva precintada y totalmente nueva ¿lo entendéis? fue la primera copia que salió de la fábrica que estaba en perfecto estado y que estaba precintada o sea nueva a estrenar la primera la primera que salió esto le daba a esta cinta unas características muy especiales así que cuando la gente vio esto se fue a su trastero las recuperó y dijo aquí tenemos la jubilación y comenzaron a aparecer pues todo este tipo de anuncios estamos hablando del año 2016 todo esto ha llegado a España ahora en 2022 comenzaron a hacerse eco los periódicos españoles que bueno de periódicos y de informativos tienen bastante poco y pam ya está noticia hecha y a conseguir clics que es lo que quieren hoy en día 50.000 euros por esta cinta de VHS de Disney que probablemente tengas en tu casa la cinta VHS del Rey León valorada en 40.000 euros en el mercado de segunda mano y con el subtítulo otros VHS como Blancanieves alcanzan cifras tan desorbitadas como los 18.000 euros quítale tres ceros y tendremos más o menos su precio o sea que tengo aquí 40.000 euros y 18.000 y estoy aquí haciendo un vídeo los coleccionistas de VHS hacen fortuna con los vídeos que tiras a la basura hasta 50.000 euros por la cinta VHS del Rey León tienes estos VHS de Disney en tu casa ahora puedes ser millonario que vergüenza de verdad que vergüenza me está dando solo leer estos titulares que han aparecido en la prensa de España y claro pues dile tú a esa persona que se piensa que tiene una fortuna que no que no que seguramente si le pagan 30 euros por esta cinta pues ya puede estar contento no seré yo quien rompa los sueños de nadie o si en fin lo bueno de internet es que todo queda registrado y podemos ver a cuánto se han vendido las últimas cintas de VHS del Rey León en todo colección tenemos una herramienta que se llama orienta precios que te muestra una búsqueda de artículos vendidos y con el precio al que se han vendido así que vamos a ver en cuánto se han vendido las cintas del Rey León vale pues nos vamos a la sección orienta precios de todo colección y escribimos el Rey León VHS y vemos aquí que el 4 de marzo se vendió por 15 euros el 3 de marzo por 5,40 11 2 euros con 15 hace un mes 2 euros 10 euros 18 euros estamos hablando de la misma película en el mismo estado de conservación que en Wallapop estábamos viendo a 11 y a 60.000 euros 1,25 el 17 de febrero cuando todo esto estaba en pleno auge se vendió a 1,25 5 euros 43 34 me parece caro 7 euros y bueno pues estos son sus precios reales esto es a lo que la gente lo ha vendido por lo tanto podemos decir que la burbuja del VHS del Rey León está más que explotada tú puedes pedir lo que quieras por un artículo pero no quiere decir que eso se vaya a vender y como hemos demostrado su precio ronda entre 1 euro y 20 euros en fin todo esto no tiene ninguna lógica y está bastante lejos de que le podamos dar algo de veracidad a estos precios locos cualquier película de Disney vendió millones de copias en su época ya que Disney fue la empresa de vídeo doméstico que más VHS vendió en la historia del vídeo doméstico así que si te dan 30 euros por tu cinta de vídeo pues estate contento porque el mercado coleccionista de VHS es muy pequeño y el problema pues es que no hay mucha demanda por lo tanto los precios no van a subir nunca a estas cantidades que estamos viendo últimamente déjame en los comentarios que es lo que te ha parecido que pensaste cuando empezaste a ver este tipo de noticias que te lo creíste llegaste a pensar que tenías oro en el trastero o simplemente te reíste mucho como hice yo id a la cuenta de Twitter de Chromic Brook para darle un like seguirle y bueno decirle que lo habéis visto a través de este vídeo y nada muchísimas gracias a los miembros del canal hoy estamos de celebración porque tenemos un nuevo miembro además viene perfecto para este vídeo porque nuestro nuevo miembro es Rincón VHS bienvenido muchas gracias por tu apoyo y espero que encuentres contenido de tu agrado es un compañero de Latinoamérica que se dedica a digitalizar VHS igual que yo así que pues eso tenemos muchas cosas en común también un saludo a los demás miembros quiero que vayáis a darle la bienvenida a Rincón VHS un saludo a Víctor Hermann Pal Víctor muchas gracias por tu apoyo a Lomo a Géner gracias por vuestro apoyo Héctor Pector y David García de verdad muchísimas gracias no sabéis lo que me ayudáis muchísimas gracias al resto de suscriptores que también me ayudáis muchísimo con vuestros likes con vuestras suscripciones y con vuestros comentarios así que si me quieres apoyar y quieres ver más contenido de este tipo pues nada no tienes más que hacer eso suscribirte darle al like y comentar y si compartes este vídeo en tus redes sociales pues me estarás ayudando también un montón un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós Las Cosas ¡Suscríbete al canal!